Si paso un edificio y está mi familia al otro lado, tengo muchas razones para pasar en equilibrio, pero si no tengo un porqué al otro lado, no voy a tener tantas ganas. Entonces hay que llenarse de suficientes porqué para tener muchas ganas. Entre más ganas tengas de lograr tu objetivo, más lo vas a lograr. Porque ese porqué que tienes claro en tu vida, eso te ayudará a alcanzar los cómo. Y todo eso va a generar en tu cuerpo una vitalidad y una energía que serán suficientes para lograrlo. Gracias por ver el video.